No se lo pierdas Teatro Avenida Del 16 al 20 de mayo Cinco únicas funciones Entradas en Platea NET 5236 3000 Fin de espacio publicitario Hola Esteban, bueno, otra de las cosas que me gustaría realizar es retomar La fiesta de los 765 años del turismo carretera Se termina El acético nacional convirtió en un gran crudo de lanzarse el papel No, de todo Pero la voz pertenece a Gabriel Corrado Ni más ni menos que a Gabriel Corrado Y la ganadora de este segundo concurso es Laura Churroarín Los últimos tres números del documento 923 Churroarín daño en agronomía Se lleva una invitación para ir a comer al bar La Roja Enseguida se viene el super concurso El juego en el que todos pueden participar Para toda la familia Vamos a empezar ya a anotar Porque esta noche hay muchísimos premios Entre ellos Hay un lugar